¿Y dónde está la gente hermosa del estado del Oaxaca? Allá para los anillos del grupo de danza de la Escuela Técnica Fan Rulfo Ya están por ahí los videos de cuando fueron a bailar al auditorio De Zahualcóyola, el polifono Ahí está el video señor Don también Próximamente van a estar, me parece, allá por la FES Aragón En la Zaragoza, en la UNAM Y regresan a la Casa de la Cultura de la Zahualcóyola también próximamente Próximamente el Pequenín debería de echar algo también ya Con los amigos del grupo de danza de la Técnica La están saqueando por ahí Me va a dormir porque terminó cansado hoy También por ahí tenemos a la pequeñita, a la pequeñita de Scorpio también En los escenarios programas de Chalgo, de Zahualcóyola, de Zaragoza, de la UNAM también Los amigos del grupo de danza Mixto Tuani Saludando al maestro Jorge Uno de los lectores maestros del Estado de México ¡Ay, bacalera! ¡Ay, lele! Que hay bien saborcito Con los saxofones alegres Saludándolo también, apenas descubrieron hoy allá en la Providencia Y ahora la 34 me parece, ¿verdad? ¡Y cómo invita a la gente hermosa del Estado de Mojajá! ¡Ay, bacalera! ¡Hasta San Luis Potosí! ¡Pura identidad, oiga! ¡Así no más! ¡Hasta San Luis Potosí! 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 ¿Dónde están los que iban a la América esta noche? Señora, se acaba de ganar un cartón de cerveza. Nada más porque en esa mesa hay más americanistas. Yo soy el aventurero, pero no me importa poco cuando una mujer me gusta. Me gusta pesar de todo, aunque sea borracha. Las tantas y las chaparritas las sacan. Grandotas aunque me peguen duro. Y yo las sin divorciaditas me encantan las dueras de casa. A mí que llegando a la casa con las chaparritas me descrito. El aventurero y a mis suegras les propongo que si no hay más escobio. El grito de las mujeres guapas. ¿Ya se cansaron? Allá para los padrinos. El mundo me guía. Y para los papás también. Lo que quieran. Y allá para la festejada, para la amiguita Igne. Yo tomo. Ya está bailando la festejada. Está bailando lo mismo, le tomo tequila mezcal. Lo mismo, le bailo a papá. Va a salir bien bailadora. Dona cumbia. Y hasta reggaetoros bailando su papro. Allá para la padrina Jessica Ruiz. Y el padrino Jesús Ángel. Y suena esa guitarra, compa Ricky. Y por más dentro. El grito de las mujeres guapas. 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 Gracias.